Hola chicos, ¿qué tal? Soy Miriam de Curiosity Saves Cats. Saludos desde San José, en Costa Rica, donde me encuentro ahora mismo haciendo house sitting o pet sitting, como ya os conté en la última... hace un par de entradas en el blog. Y voy a estar aquí una semana, así que cuando estoy en un sitio en el que me quedo estable durante una temporada, pues lo que más me gusta es comprar cosas para cocinar lo que más pueda en casa, en vez de estar saliendo fuera o comiendo fuera. Primero porque me gusta más comer en casa y como mejor. Y lo disfruto. Y segundo, porque también ayuda a mantener el presupuesto dentro de los límites que tengo, ¿no? Para empezar, Costa Rica es cara, ¿vale? No os voy a engañar. No es que sea extremadamente cara, pero tiene como precio en muchos casos muy similares a los que podéis encontrar en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Que es lo que sorprende cuando estás en esta parte del mundo en la que te imaginas que va a ser todo un poco más barato. Hay ciertas cosas que sí que son muy baratas, ¿vale? Que son las cosas básicas que se crían aquí y que se consumen mucho, son muy muy baratas. Pero luego hay otras muchas cosas que no lo son tanto. Como siempre, yo lo que intento es comprar lo más posible cosas que sean orgánicas, que sean producidas localmente, de una forma justa y que no contengan ninguna de esas basuras que le meten a la gran mayoría de las cosas que compramos en los supermercados, ¿no? Entonces, tuve la grandísima suerte de que la casa en la que me estoy quedando está muy muy cerquita del mercado orgánico o ecológico que hay aquí en San José, en el barrio de Aranjuez. Que se celebra los sábados por la mañana, entre las 7 y las 12 de la mañana. Y ya fui la semana pasada a echar un vistazo y a curiosegar un poquito, ya sabéis que es lo que más me gusta. Y decidí volver esta semana para echar unas fotos, ¿vale? Porque os voy a escribir la entrada en el blog explicando todo. Pero también se me ha ocurrido, mientras que estaba comprando cositas, que podía grabaros un vídeo para contaros un poco algunas de las cosas que he comprado en el mercado para que tengáis una idea de lo que estoy comiendo y de lo que me estoy encontrando, ¿no? Así que bueno, os cuento. Lo primero que tengo por aquí es kombucha. La semana pasada compré kombucha también de otro sabor y estaba buenísima. La kombucha, como muchos de vosotros ya sabéis, es té que está fermentado y se le añade azúcar natural y agua purificada, ¿vale? Es muy bueno para mantener la salud del tracto intestinal. La comida fermentada es algo que deberíamos de añadir a nuestra dieta si ya no la tenemos. Y ya os iré contando más cositas en el blog al respecto, ¿vale? Así que esta semana he vuelto y he comprado otra de otro sabor. Es una empresa de aquí, de Costa Rica, lo hacen aquí en San José. Y luego si les retornas el envase también te dan un crédito para que te lleves otra o para que te lo devuelvan. Así que está muy muy bien y buenísima. A ver qué más. Y mira, la semana pasada compré mantequilla de maní o mantequilla de cacahuete, ¿vale? Aquí en Costa Rica parece ser, yo no sé si todavía se me ha escapado algo, pero parece ser que no se crían los frutos secos. Que eso es un pequeño problema para mí porque mucha parte de mi dieta se basa en nueces, almendras, anacardos, etc. Solamente he encontrado algunos anacardos que parecen ser que son locales. Pero por eso he comprado la mantequilla de cacahuete porque el cacahuete, aunque no es en realidad un fruto seco, sino que es una legumbre, tiene muchísima proteína, ¿vale? Y entonces es un elemento imprescindible a tener en la cocina. Yo se lo añado a los batidos o lo puedes poner en tostada o en algún postrecito. Y este en particular está hecho todo natural, no tiene ningún azúcar añadido ni nada extraño. Es puramente cacahuete. Y por supuesto he hecho aquí también, ¿vale? La empresa se llama Tierra Gourmet y está buenísimo. Ya lo he estado echando en los batidos esta semana. Otra cosita que compré la semana pasada, por supuesto, no podía faltar, es el cacao. En este caso cacao integral también, súper puro, que no tiene nada. Mira, nada más que de tenerlo abierto, ¡ah! ¡Qué cosa más rica! Huele genial. Yo ya estaba echándoselo también a algunos batidos y estuve ahí haciendo unos pancakes veganos que también os pondré la receta en algún momento. Y para mí tener cacao, ya sabéis que tiene propiedades antioxidantes, sube la serotonina, me pone muy feliz. Así que yo el cacao siempre tiene que estar en mi pequeña despensa. Otra cosita que compré la semana pasada y que he vuelto a repetir es esta barrita energética de la marca Santé, que también es de aquí, de Costa Rica, ¿vale? Todo natural. Esta, por ejemplo, es de spirulina y vainilla. La de la semana pasada creo que era de cacao y maca, si no me equivoco. Y lo mismo, son crudiveganas, riquísimas. A ver, el precio, por ejemplo, de la barrita son como 3 dólares, ¿vale? Que parece un poco caro, pero bueno, si soy sincera, yo, esta a mí me dura como para 4 veces, ¿vale? O sea que en realidad no es tan caro y teniendo en cuenta que todos los productos son naturales y no hay nada procesado ni nada químico, ¿vale? O sea que en el fondo es un buen precio. Ah, por cierto, antes de que os me olvide, la kombucha me cuesta como 6 dólares el litro entero, ¿de acuerdo? La mantequilla que acabo este ahora mismo no me acuerdo, si os soy sincera. Bueno, era también razonable. Hay cosas que son bastante caras que yo no me permito ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero estas sí porque en realidad te dan bastante. Otra cosita que he descubierto hoy que me ha encantado se llama de rica de cilantro. Estaba pensando en comprar un pesto, pero he encontrado esto que me ha parecido mucho más original de la misma gente y lo he probado y está para morirse. Tiene, por supuesto, cilantro, jengibre, aceite de oliva, vinagre de manzana, ajo y sal. Lo mismo, todo natural, es vegano, hecho y envasado aquí localmente y se puede añadir a un montón de cosas. Yo lo voy a preparar hoy y se lo voy a echar al arroz, que es lo que tengo pensado hacerme de comida, pero la chica me ha dicho que lo puedes echar encima de la ensalada o de cualquier verdura a la plancha o de cualquier cosita. Yo lo he probado a la feria y estaba buenísimo, buenísimo, así que ya os contaré. ¿Qué más? Luego he comprado un poco de fruta y verdura fresca que me faltaban porque tengo un montón de cosas de la anterior compra, así que no he comprado mucho hoy. Pero la semana pasada compré tomates, ¿vale? Que estaban muy, muy buenos. Salían como a 3 dólares al kilo también y huelen como un tomate debería de oler. ¡Qué alegría! Esto me hace muy feliz. He comprado también cilantro fresco, como podéis ver, porque se me ha antojado preparar ensalada de taboulet, así que he comprado un montón de cilantro. He comprado unas remolachas, las hojas de remolacha me vuelven loca. Yo no sé cómo no había visto yo esto antes de mi vida, que además se pueden consumir en ensalada, o sea que no se desperdician. ¿Qué más? Brócoli, que bueno, que es una cocina sin brócoli, no lluvia, como que tiene que ser parte indispensable de mi dieta. Sí se cría localmente, como es este caso, que me hace muy feliz. ¡Hola! Perdonad por el corte, pero es que justo cuando estaba enseñando lo último que había comprado se me ha ocurrido que lo iba a poner con la cámara del móvil para poder acercarlo y que lo veáis. Porque es una fruta que acabo de descubrir en esta visita a Costa Rica que no la había visto nunca antes, que se llama, creo que es Rampután. Pero a mí lo que me gusta es el nombre alternativo que tiene, que es Mamón Chino, que me parece súper cachondo. Como podéis ver, así como que tiene pelos, parece como que tiene un plástico. Aquí la he pelado para que veáis cómo es por dentro. Y cuando le quitas la parte esa de plástico, es como una especie de uva que tiene una pepita grande en el centro, ¿vale? En vez de tener pepitas pequeñas. Y está súper dulce y súper, súper rica. O sea, yo la verdad es que huele bien también, que no me lo esperaba, pero están ahora mismo, no sé si en la temporada o lo que sea, pero están por todos sitios y están de verdad riquísimos. Súper dulce y muy bien de precio, ¿vale? Porque te llevas un kilo, que son un montón de ellas, por unos dos dólares. Así que, nada, a comer Mamón Chino por un tubo. En fin, que eso es lo que tenía que contaros hoy. Se me ocurre que a lo mejor os grabo también un vídeo con las cositas que he comprado en el supermercado normal, ¿vale? Lo que es la base de la comida, tipo el arroz integral y los frijoles y demás. Para que también tengáis una idea de qué poder encontrar que esté bien de precio y que se ajusta al presupuesto, ¿vale? Y por lo demás, nada, ya os iré contando más cositas según vayan pasando aquí los días y según haya novedades, ¿vale? Entre tanto, ya sabéis, seguid curiosos y cuidaros mucho, Gadito. Un beso, chao.